Este es el panorama que se evidencia hoy, algunos furgones desalojados, vagones de góndolas deterioradas y una estación que solo habitan los guardas de seguridad, una visión completamente en abandono. Helman Hill, maquinista de ferrobús y trabajador desde hace más de 20 años, expresa sentimiento de asombro porque nunca se reflejaba una orfandad total en el transporte de pasajeros de carga en esta estación ferroviaria. El ferrocarril hace dos meses está totalmente abandonado, hubo un proceso de concesiones y yo tengo 30 años trabajando en ferrocarril desde el 20 de abril del 93 y son 28 años y quedo sorprendido que después de 28 años es la primera vez que veo el ferrocarril totalmente abandonado porque una concesión no se hizo a tiempo. Hoy más de 5 mil personas hacían el trayecto de los municipios y distrito de Barranco Bermeja, Puerto Berrío y Puerto Parra. Las comunidades se transportaban en el ferrobús y que hoy se está viendo afectadas. El ferrocarril actualmente hace un recorrido Barranca Bermeja, nosotros con el tren de pasajeros Barranca Bermeja-Puerto Berrío, Barranca Bermeja-Puerto Parra, actualmente hay más de 5 mil personas que se transportan en ello porque es el único medio de transporte, si se dan por carretera les sale el triple de caro, entonces por eso se utilizan el tren. Helman expresa que actualmente hay dos ferrobús que están totalmente parados, asimismo asegura que en la vía férrea algunas personas han hurtado los sujetarrieles. Los buses no, porque los buses es una empresa de nosotros, una cooperativa que hicimos hace 20 años y que la hemos hecho a fuerza y sudor con estos 20 años de trabajo. Hoy hicimos dos buses que valen más de 500 millones de pesos y los tenemos parados por esa falta de tránsito en la vía. La vía se está abandonada, la vía se están robando los rieles. El actor colombiano Julio César Herrera, por su paso por Barranca Bermeja, visitó esta estación haciendo un llamado y una crítica al Ministerio de Transporte por la reactivación de estos vagones. Los trabajadores acá, los ferrocarriles en Barranca Bermeja, invirtieron un dinero muy fuerte en esto y hoy está quieto, está ahí parado, porque no hay nadie que administre los ferrocarriles acá en Barranca Bermeja. Y esto ya es un tema del Ministerio de Transporte. ¿Es raquera, sí o qué? Ante esta situación, la Agencia Nacional de Infraestructura hace 15 días había respondido a través de un comunicado anunciando que el tramo de la Dorada Chiriguaná se encuentra en etapa 5 con adjudicación del contrato en dos semanas. Hasta la fecha, el Plan de Maestro Ferrio y el Plan Nacional de Desarrollo no se ha adjudicado.